Bueno, yo hago el primer planteamiento. Hay una fuerza política en el Estado, en el país, por la cual yo creo que muchos están esperando que dé algo bueno de qué hablar. Hay otros que ya de plano están decepcionados o ya no esperan nada. Así de fácil. Me refiero al Partido Nueva Alianza, que tiene presencia en ayuntamientos, cerca de 40 regidores, presencia en la legislatura, con cinco diputados. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado con este partido? ¿Qué ha pasado con su ideario, con su trabajo? ¿Qué pueda significarse hoy en algo que nos dé idea de que tiene sentido que estén ahí? Bueno, vamos a iniciar, si me lo permiten, justamente con un panorama un poco más amplio de lo que es el PANAL aquí en el Estado de México. Nueva Alianza es un partido político mexicano fundado por Elba Ester Gordillo, que obtuvo su registro legal en 2005 y que participó por primera vez en las elecciones del 2006. Desde entonces, no ha obtenido ningún cargo solo, pero sí con aliados, como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional, con la Alianza Compromiso por México, hasta las elecciones presidenciales, pues se creyó con la capacidad y fue solo quedando en último lugar con apenas 2% de los votos, por lo que apenas mantuvo su registro. Hoy, ante las nuevas reglas electorales, tendrá que competir de manera individual, con el riesgo de que su representación se vea mermada e inclusive se cerque el riesgo de perder su registro al no contar con la votación que la ley exige para la sobrevivencia de un partido. Un partido nuevo con integrantes, dicen sus detractores, viejos, por lo menos en el ámbito sindical magisterial. Reto de supervivencia, el de las elecciones del próximo año. Los dados mandan 7. El juego está, señores, en sus manos. Tres, dos. Bueno, pues ahí está. Iniciamos, abrimos juego. El panal de los maestros, el panal del bester, por cierto, hoy muy delicada de salud, y el futuro de este partido político. En sus manos, señores. ¿Por qué tantos años? Que rueden. Que rueden los haces. No, fíjate que yo creo que hay gente que percibe que hay una crisis en el Estado de México de este instituto político, pero en realidad yo creo que la crisis inicia desde antes. La crisis del panal no inicia porque cambien o no un coordinador, porque de alguna u otra manera una dirigente no se vaya de la dirigencia o no quiera dejar el cargo, que ya lo debió de haber dejado. La crisis inicia cuando no adquieren identidad propia. No tienen identidad propia, siempre han sido un apéndice del PRI, y desde ese momento yo creo que empieza su crisis. Al no tener identidad, no tienes que ofrecerle a los ciudadanos. Creo que por ahí debemos de empezar la discusión. Puede haber muchos datos de que Lucila en el 2009 llegó y que, pues digo, los estatutos mandan en el artículo 99 que la reelección debió de haber sido desde hace tres años y esto pues no se ha dado, ¿no? La elección, la reelección fue de facto y se dio desde hace tres años. Sí, efectivamente, ¿no? De acuerdo a los estatutos de ellos, ¿no? Sí, mira, yo me refería en la participación introductoria a que este partido con Gabriel Cuadri, que es el personaje más prominente o con la defenestrada o la maestra Elba Esther Gordillo, lo que hoy representa, ¿alguna expectativa tenía? ¿Algún peso específico? Si bien en clara coincidencia con lo que podría ser el PRI o dependiendo de lo que ese partido marcara, algo podría significar, dado que había sobrevivido, había logrado pues un buen número de votos, de gente que podía pensar que esa bandera de la educación, que esa bandera del magisterio, podría ser algo interesante, pero coincido en que no es el cambio de coordinador, sino el tema, ¿qué ha hecho? A mí me parece que el Partido de Nueva Alianza en el Estado de México sí está en crisis y también tiene que ver la remota. ¿Con el Estado nada más? Si, en un entorno estatal, sí me parece en crisis. A nivel nacional, creo que están dando continuidad a darle salida, a aprovechar figuras de la sociedad como Gabriel Cuadri, no lo han expulsado, le están dando participación porque saben que son capitales que requiere el partido a nivel nacional. En el Estado de México se ayudaron en figuras de buen renombre y con posicionamiento público-social presentables ante la sociedad como Víctor Estrada, lo hacen candidato, lo mandan a hacer campaña en un distrito muy complicado, logran entrar por primera minoría a la bancada, lo hacen coordinador del grupo parlamentario y de buenas a primeras, como resultado de una lucha política entre los maestros del CENTE y los selvistas le dan golpe de estado, como se dijera, lo remueven y se sustituyen con un maestro. El mensaje que se envía a la sociedad es que las personas que vienen de afuera no tienen cabida si no perteneces o a los selvistas o a los maestros. Nombran en lugar de Víctor Estrada Garibay, un personaje presentable para la sociedad, medallista olímpico, que en su momento arriesgó su capital personal por un proyecto político, lo sustituyen por un personaje como Lorenzo Roberto Guzmán Rodríguez, que fue líder del CENTE, pero cuya carrera política es nula. Él es un hombre del magisterio, a nivel de la dirigencia estatal tenemos a Lucila García Gutiérrez, que por cierto viola los estatutos, que lo analizamos también más adelante. Sin embargo, también proviene de la élite magisterial. Entonces, ¿dónde está ese partido de los ciudadanos abierto a nuevas opciones? Pues finalmente, ¿cuál es el mensaje que nos están mandando? Que si es un partido de los maestros y un partido donde están luchando con el control elvistas contra el magisterio. Bueno, evidentemente yo nunca vi un partido de la sociedad, del partido del PANAL, nunca fue un partido ciudadano, siempre fue un partido de los maestros. Creo que eso puede ser. Puede haber un tinte de quererlo abrir, pero todos los partidos te abren a diferentes sectores, desde el PRI, el PRI tiene sectores en todos lados, trabajadores, campesinos, de todo. Entonces, el PANAL ciertamente no está en crisis por esa situación, o sea, no le dieron un golpe de Estado. Ahora, la situación muy clara, por ejemplo, de Víctor Estrada. A ver, él era agente de la maestra, no llegó porque fuera un ciudadano ejemplar, él ya había sido jalado desde antes delegado del Issste, fue candidato a senador, incluso antes. Y la maestra fue quien lo estaba colocando en esos puestos. Ahora, le ven la distancia, ¿qué es lo que le pueden castigar a Víctor Estrada? Una, la cercanía con el PRI, pues el PANAL siempre ha estado infiltrado del PRI. Bueno, ahorita tienen dos diputados que presumen más en las redes sociales que son del PRI, con sus logos, colores y todo, a que son del PANAL. Uno de ellos, Gerardo del Maza y el otro, Marco Antonio Rodríguez. Los dos están más casados con el PRI que con el Magisterio. Y ahí están. No se puede perder de vista, en mi punto de vista, sí traiciona sus propios estatutos que establecen, que es un partido abierto a la sociedad, un partido liberal donde tienen la apertura todos los sectores de la sociedad, no un partido de los maestros. O sea, desde ahí está mal. Pero yo creo que estaba en el inconsciente colectivo, que era de los maestros. que era un partido de los maestros. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que tú entiendas o lo que dicen los partidos en su razón de ser, en su declaración de principios? Bueno, tan era de los maestros o tan es de los maestros que su votación está dirigida a los maestros. La subsistencia del partido estaba fundamentada ahí. Y la campaña de educación, pues es porque son maestros, o sea, no es porque agarran la bandera y se les ocurrió la educación. los maestros quieren difundir la educación. de menor credibilidad para el partido Nueva Alianza. Es de los maestros, pero si los maestros y las estructuras operan para el PRI. Pero mientras estuvo la maestra, ella supo llevar agua a su molino y supo llevar el cúmulo de votos necesario para armarlo y para hacerlo subsistir. Y a todo lo para el pan también, ¿eh? Sí puede ser la gran decepción, en eso estoy de acuerdo, que no sea lo abierto, que no sea lo incluyente, que no sea lo potente en el tema educativo que se requiere de él. Eso es el problema que aquí yo creo que está enfrentando. Ahora yo les pregunto, con la nueva reforma electoral y esta posibilidad de que desaparezcan los partidos que no verdaderamente representen en votos, por supuesto, a la sociedad, ¿cuál es el futuro del PANAL para el 2015? Inclusive, no sé si llega al 2018. ¿Ustedes qué opinan? Pues finalmente irá en alianza con el PRI y se tratará de sumarse ahí a los votos que trae como coalición y finalmente pues su crisis es más de cuadros, no están presentando figuras nuevas y yo creo que incluso meterán nuevamente PRIistas y dirigentes magisteriales en las próximas candidaturas del 2015. Bueno, si se quieren de alguna manera pues pertechar, atrincherar, digamos, dentro del magisterio, pues es obvio que van a, esas figuras son las que van a resaltar en este caso los dirigentes de las secciones sindicales, los que tienen ahorita incluso en su bancada local, algunos que vengan de la federal, pero yo creo que lo primero que deben de hacer es, si quieren terminar su crisis, si quieren tener futuro, es darle viabilidad y respetar sus estatutos. Mientras Lucila no deje la dirigencia, pues se está violando sus estatutos. Pero es que le gritan o Lucila no te vayas por favor. ¿Cómo vas a llegar a tú a pedirle a la sociedad que se ajuste a las leyes que hacerle promesas pues si ni siquiera tus estatutos cumples? Pero es que como ha sido un partido que ha trabajado o ha navegado en la sombrita, pues nadie le había exigido. Yo creo que el reposicionamiento o la visión que traen ya es justamente 2015 y a eso corresponde el cambio, a poner un líder sindical al frente de la bancada del partido y a empezar a dar señales de que nuevamente van por los maestros y que requieren su apoyo para que esta opción política. Sí, pero en una situación de equilibrio tendrían que ya remover a Lucila Garfias dentro de los estatutos de Nueva Alianza se establece claramente que quien aspire al cargo de presidente de la comisión de directiva estatal tendrá que, si tiene un cargo público, solicitar licencia y si gana su proceso tiene que renunciar y que no puede desempeñar un cargo público y la corrección de la bancada. Artículo 97 Muy bien, muchas gracias por el premaje sobre la vida interna del panel, se los agradecemos mucho. ¿Les parece si hacemos una pausa? Por supuesto, vamos a la pausa, tenemos algunas propuestas comerciales y al regreso entramos al tiro al blanco.